¿Qué es la resolución de Frente Amplio? Está claro que tenemos una diferencia con la declaración que hizo Frente Amplio, a tal punto que se abstuvo en su declaración en general y se marcó una posición en el momento del debate, pero luego resolución de Frente Amplio, en la cual nosotros somos Frente Amplio y tenemos que actuar. Está claro que nosotros hemos sido y nos proclamamos solidarios con el proceso revolucionario de Venezuela, en el cual creemos que faltan muchos elementos para considerar y no es solamente hay golpes, sí, golpes, no, están todas las declaraciones. ¿Personalmente vos qué opinas? Yo opino como es la resolución del partido, que primero estar de acuerdo con la postura del Presidente de la República, objetivamente, que ante declaraciones que acusan a Canciller de la República y no hacernos los distraídos, el Presidente de la República saca una resolución, envía un comunicado, nosotros estamos de acuerdo con eso. Había que aclarar en qué términos concretos te estamos acusando a ti o al compañero, sobre qué cosas. Entonces, me parece que era una cuestión que el partido analizó bien anoche, no podés tener posturas ambivalentes. Bueno, ¿cuál es tu postura? Nosotros no discrepamos con la decisión de nuestro Presidente de la República y por lo tanto lo que estamos reclamando es que si hay denuncias o elementos que hacen creer de que el Canciller, el mismo Boa, tuvo una actitud incoherente o contradictoria, que se demuestre. Ahora, Juan... Ahora, ¿estás de acuerdo con lo que dice Astori, por ejemplo, que se madura su mal agradecido, porque si Venezuela estaba lleno de postura es por... Yo creo que no contribuye tampoco a las declaraciones de Astori. Si Astori, si Danilo Astori, el compañero ministro de Economía, quiere ayudar, puede hacerlo de otra forma. ¡Suscríbete al canal!